Capital Sonoro Ahora La Policía Metropolitana de Bogotá junto a la Secretaría de Seguridad realizaron un megaoperativo en el barrio Mariapaz, en la localidad de Kennedy. ¿En qué consistió? Un juez especializado de Bogotá condenó a 40 años de cárcel a Jarvi Damián Rodríguez por su responsabilidad en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Conozca aquí los detalles de este fallo. En las horas de la tarde se presentó un plantón de jóvenes que forman parte del programa del distrito Parceros por Bogotá. ¿Cuál es el reclamo? Y como siempre, nuestro viernes con Jaira Quintero. Ahora un podcast. Hola, soy Andrés Páramo y esto fue Ahora un podcast. Este es el 15 de diciembre de 2023 y les damos la bienvenida al último episodio de este año de Ahora un podcast. Queremos de entrada agradecerles por escucharnos, por compartirnos, por informarse con nosotros, por buscarnos. Y hoy para cerrar este espacio que hacemos por y para ustedes, me encuentro en la compañía del periodista Andrés Zapata y de la periodista Melisa Guevara. Hola Andrés y hola Melisa, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo reciben este capítulo final? Hola Andrés, hola Amelie. Para ti y para ustedes, muy buenas tardes. También saludar a las personas que escuchan Ahora un podcast. Y bueno, se siente que ya estamos a vísperas del 24 de diciembre, un poco de tráfico, venimos de una ciclovía nocturna, pero todo el ambiente decembrina. Andrés, pues bien, aunque es el último Ahora un podcast y eso me tiene nostálgica y pues no es para menos tampoco. Bueno, arranquemos. La Policía Metropolitana de Bogotá junto a la Secretaría de Seguridad realizaron un megaoperativo en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, en un plan de Navidad para reducir la delincuencia y evitar la comercialización de productos de alimentos y fármacos. Andrés, cuéntenos qué resultados ha arrojado esta acción. Sí, mira Andrés, durante estos 15 días de diciembre se han incautado 200 kilogramos de medicamentos y productos farmacéuticos fraudulentos, dos toneladas de alimentos contaminados y una tonelada de pescado y cárnicos no aptos para el consumo, que estaban listos para ser comercializados allí en el sector de Kennedy, en el sector de la calle 38, del barrio María Paz y en sus alrededores de Corabastos. Ok, ok, ¿qué más nos puede decir? También las autoridades recuperaron celulares reportados como hurtados y una camioneta que estaba reportada como robada. Además, las autoridades han impuesto comparendos por porte de armas blancas y han sido suspendidos varios establecimientos de comercio por diferentes irregularidades en su funcionamiento. Epa, ¿algo más? Sí, y finalmente, en la madrugada de este jueves 14 de diciembre, también se recuperaron más de 4.000 metros cuadrados de espacio público en el sector y se recolectaron 25 toneladas de basura para darles una adecuada disposición. Bueno, pues aparentemente ha funcionado el operativo. Andrés, ya volvemos contigo, pero primero vamos con nuestro dato del día. Escúchanos en www.dcradio.gov.co www.dcradio.gov.co DC Radio En nuestro programa informativo de hoy hicimos un balance de la alcaldía de Claudia López luego de cuatro años de gobierno. Analizamos sus logros, los retos, lo que queda por hacer. En nuestro dato del día miramos cuál es la percepción ciudadana de la gestión de la alcaldesa, encontrando que el 33% de los y las bogotanas tiene una mirada favorable de su alcaldía, el 34% regular y el 33% mala. No se pierda este balance y únase a la conversación. Comente. Apenas acaba de escuchar este podcast, dirías a YouTube, ahí lo encuentro. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Seguimos con más noticias y volvemos contigo, Andrés. Un juez especializado de Bogotá condenó a 40 años de cárcel a Jarvi Damián Rodríguez por su responsabilidad en la muerte de Javier Ordóñez, ocurrida en la madrugada del 9 de septiembre de 2020, en la localidad de Engativá, de Bogotá. Hagamos memoria para quienes no tienen claro este caso, por favor. Sí, la noche de los hechos, Javier Ordóñez fue detenido en vía pública y luego de una discusión fue reducido, golpeado y llevado al CAI de Villaluz, la localidad de Engativá, en malas condiciones, como se descubrió en los procesos penales y disciplinarios. Dentro del edificio institucional fue golpeado con cevicia al punto que se estalló uno de sus riñones. Ok, ¿cuáles son los detalles de esta decisión del fallo? Después de tres años y tres meses de haber ocurrido el crimen, se conoció el monto de la sentencia condenatoria contra el expatrullero Rodríguez, que según las pruebas que fueron presentadas en el juicio participó del asesinato de Ordóñez y que cometió los delitos de homicidio y tortura agravada. Ok, pero ya había habido un fallo antes, ¿no? Estoy equivocado. Aunque el mismo juzgado había comunicado el sentido de fallo contra Rodríguez en abril pasado, en el cual se había decretado su responsabilidad y se ordenó su captura inmediata, el expatrullero permanece prófugo de la justicia. Ok, ya además habían sido inhabilitados al poco tiempo de los hechos, ¿cierto? El 29 de octubre de 2020 sancionó a ambos ex uniformados con destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer funciones públicas como directos responsables del homicidio y por abuso de autoridad. Listo, Andrés. Mil gracias por la información. Melisa, vamos contigo. En las horas de la tarde se presentó un plantón de jóvenes que forman parte del programa del Distrito Parceros por Bogotá. ¿Por qué? ¿Qué se está reclamando? Andrés, pues mencionan que no les han hecho el pago correspondiente al mes de octubre y desde allí se les ha acumulado. Además dicen que la alimentación que les dan no es de buena calidad. Incluso algunos jóvenes se han intoxicado y afirman que algunos productos se los dan vencidos y no tienen condiciones de higiene. Escuchemos qué dice uno de los jóvenes que hizo parte de la protesta. Bueno familia, muy buenas tardes. Hoy, como Parceros por Bogotá, hoy volvemos a las calles, nos volvemos a tomar las calles. No nos parece justo que tengamos que llegar a estas instancias. Somos jóvenes y tenemos también los mismos derechos que cualquier otra persona. Hemos venido presentando serios problemas con el programa Parceros por Bogotá. Bueno, resulta que uno de estos problemas son los pagos. Monetariamente los pagos están llegando muy atrasados. Hasta el día de hoy nos están pagando algunas cortes que entramos en agosto. Nos están pagando el mes de octubre, que supuestamente ese pago se debía hacer en el mes de noviembre. Entonces no nos parece justo que nos piden cumplimiento, pero no nos están cumpliendo ellos. Tampoco nos parece justo la higiene que están mostrando en tanto a los refrigerios. Hemos encontrado residuos, hemos encontrado jugos un poco dañados. Hemos encontrado compañeras que les tocó irse a un hospital porque tuvieron intoxicación debido a estos refrigerios. Cabellos hemos encontrado, bueno, en fin, diferentes cosas higiénicas que no nos parecen saludables para nosotros y para nadie. Creo que sería saludable eso. Ser tratado de esta manera, somos personas y merecemos el respeto tanto ellos como nosotros. Entonces, piden cumplimiento pero no lo están haciendo. Hoy volvemos a las calles por estas razones. Volvemos a las calles porque hay localidades donde ni los refrigerios se vieron vistos. Donde los uniformes que nos dan a parceros por Bogotá no se vieron vistos. Donde a compañeras con sus hijos y entre la lluvia las hicieron trabajar aún así. Entonces, estas cosas no merecen ser vistas en un programa que supuestamente defiende los derechos de los jóvenes. Hoy volvemos a las calles a mostrar esa inconformidad porque no somos la burla y no somos ese objeto de distracción y de diversión para ellos, para su politiquería. Hoy nos hacemos sentir y hoy vuelven los jóvenes a las calles. Muchas gracias. Ok, ¿y qué dicen desde la institución competente? Al respecto, la Secretaría de Integración Social mencionó que el pago correspondiente al mes de octubre se realizará este mes, del 15 al 18 de diciembre, y la transferencia monetaria correspondiente al mes de noviembre se realizará a mes vencido. Esto en los tiempos regulares durante la última semana del mes de diciembre. Ah, bueno, pues es cuestión de esperar y que se cumpla. Sí, Andrés, ojalá se cumpla. Y es que, de acuerdo con la entidad, las personas deben estar pendientes de las dos transferencias monetarias que se generan a través de sus operadores financieros y se comprometieron a que no se volverá a repetir un retraso monetario. Bueno, ahí queda ese trompo bailando. Gracias por la información. Bueno, y para no perder las buenas costumbres, llegamos al momento de nuestros viernes con Yaira Quintero. Yaira, ¿qué tenemos para hoy? Hola, ¿cómo están? Todos, todas y todo es yo. Feliz de estar aquí nuevamente un viernes hablando con ustedes. Quiero contarles que se nos acabó el tiempo en la pata que le falta a la mesa y este será nuestro último episodio de la quinta temporada con la emoción en la piel y mil aprendizajes que se han desarrollado en esta mesa. Tenemos el gusto de hablar en este episodio acerca del futuro para los pueblos étnicos en Colombia, donde estaremos con Cilsa Arias y también con Jenny de la Torre Córdoba, en el que estaremos hablando sobre la concepción del tiempo, sobre aquellos procesos de construcción de la memoria, la historia, la verdad en cada uno de los pueblos étnicos. Y bueno, la verdad es que estamos muy felices, muy contentas con el resultado que tuvimos nosotras en la pata que le falta a la mesa en esta quinta temporada. Y por eso queremos invitar a toda la ciudadanía que nos está escuchando el día de hoy que por favor nos vean en nuestro último episodio de esta temporada. Recuerden que les habló Yaira Quintero, también estuvo David Camilo aquí en la pata que le falta a la mesa, ya saben, a las ocho de la noche por Canal Capital. Muchas gracias, Yaira. Y ustedes no se vayan sin las siguientes noticias. Arranco con esta bien navideña. En la época más tradicional del año en la que muchas familias escogen el tamal como su plato favorito para Navidad y fin de año, el Instituto para la Economía Social IPES nos invita al Festival del Tamal 2023, que se realizará del 15 al 18 de diciembre. Llegan a la capital del país una variedad de tamales con la sazón de diferentes regiones de Colombia. En esta segunda versión participan en total 44 restaurantes, 29 puntos en 15 plazas distritales de mercado y otros 15 en panaderías y tamalerías privadas de Bogotá. Todos los tamales tendrán un precio de 9.000 y vendrán acompañados con pan y chocolate o gaseosa. Voy con una muy desafortunada, pues un macabro hallazgo tuvo lugar en la vía que conduce hacia el Cerro de Guadalupe de Bogotá. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo sin vida de una mujer trans fue encontrado amarrado en un árbol ubicado en una zona boscosa. Los encargados del levantamiento del cuerpo fueron miembros de la SIJIN de la policía, quienes determinaron que, al parecer, la muerte de la víctima se habría dado por asfixia mecánica. La mujer fue encontrada amarrada del cuello en el árbol en un sector que pertenece a la localidad de Santa Fe. Las autoridades barajan un homicidio sin descartar el feminicidio. Y es que la entidad de la víctima corresponde a Roxana Delgado Trujillo, de 32 años. Su cuerpo fue hallado a las 8.40 de la mañana del 13 de diciembre. Y de acuerdo con el informe de las autoridades, en un inicio se pensó que se trataba de un suicidio al recibir el llamado de la ciudadanía. Y es que, en apariencia, Roxana estaba colgada de una soga que le rodeaba el cuello de un árbol. Pero al acercarse a la escena, las autoridades encontraron que sus manos también estaban amarradas y sus pies tocaban el suelo. Aunque la línea investigativa de la SIJIN sigue en un homicidio, no se descarta un posible feminicidio por la condición de mujer trans. Y es que la Subdirección de Asuntos Diversos del Distrito lamentó y rechazó el hecho, calificándolo como un hecho de transfobia. Y cierro con esta. La Unión Temporal Ciudad Aérea, conformada por las destacadas empresas Doppelmire, Colombia SAS, CIG, Ingeniería y Construcciones SAS, Proyectos de Ingeniería SA, Alca Ingeniería SAS y Antcol SAS, han sido seleccionadas para llevar a cabo la construcción del cable aéreo Potosí en Ciudad Bolívar. Este ambicioso proyecto de transporte sostenible se da como un hito que beneficiará a más de 6.000 habitantes, mejorará la movilidad y fomentará la integración con otros sistemas de transporte. A ustedes muchas gracias, que tengan una feliz Navidad y también un próspero año nuevo. Eso fue todo por este 2023. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca capital político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura, respectivamente. También a nuestro podcast de música que se llama así, nuestro podcast de música y respeto, nuestro podcast de temas LGBTIQ+. En todos estamos publicando últimos episodios y están buenísimos. La producción de este podcast está a cargo de Diego Guerrero, la escritura está en manos de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González, la dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Mía, Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. A todos y todas los aquí nombrados y a todos y todas que de alguna manera hicieron que este podcast fuera una realidad, muchísimas gracias también a ese radio donde grabamos la mayoría de los episodios. Según el oráculo, Google mañana sábado tendremos una mínima de 12 y una máxima de 17 grados centígrados, con 50% de probabilidades de lluvia, lástima, están unos días muy lindos en diciembre, tendencia que se mantendrá el domingo, por lo que es conveniente que anden con paraguas. No termine el día sin información, búsquenos en todas las plataformas de podcast y compartan al menos este episodio. A ustedes, muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos durante este 2023. Los y las queremos mucho. Bye bye. Hospital Sonoro Hospital Sonoro